En realidad son bandas. El presidente Gustavo Petro celebró el lunes lo que llamó un inicio de un segundo proceso de paz en Colombia, luego de que se suspendieron las órdenes de captura en contra de 19 disidentes de la que fuera la guerrilla Las Farc. Estos guerrilleros fungirán como negociadores. Prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el gobierno. Aún falta la otra mitad. Para dialogar con el gobierno, los guerrilleros serán reconocidos como representantes del autodeterminado Estado Mayor Central, la mayor facción disidente de Las Farc, con unos 2.000 combatientes. Petro concedió el mismo reconocimiento a los miembros de la Segunda Marquetalia, una facción integrada por guerrilleros que estuvieron en el proceso de paz, pero que lo abandonaron alegando incumplimientos. El gobierno no ha anunciado cuándo se sentará a la mesa con los disidentes. Desde el 31 de diciembre, Colombia declaró un cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN. Todas las disidencias de las Farc que no se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016 y paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta. Fue su primer paso de la política de paz total. Pero el lunes, el gobierno acusó al Clan del Golfo de violar la tregua al patrocinar a mineros ilegales que atacan a la población en el noroeste del país. Porque estamos en un conflicto interno y por razones poco santas, lo que tenemos entonces es que el cese al fuego tiene que cobijar no solo el cese entre ejércitos, sino el cese de hostilidades contra la población. Casi seis décadas de conflicto armado en Colombia, dejan más de nueve millones de víctimas entre desplazados, desaparecidos y asesinados. Gracias. 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 Gracias.